A ella le gusta la timba, la siente, su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la pista y se pone a perrear A ella le gusta la timba, la siente, su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la pista y se pone a perrear Ricky Joe, ya tú lo conoces, con el esperado, este soy yo Metiéndote en la marcha, metiéndote en la marcha Y yo, dale en Juana Mira como viene por ahí, mira como viene especulando Oye los menales, dale así, que mi tumba viene caminando Mira como viene por ahí, mira como viene especulando Oye los menales, dale así, que mi tumba viene caminando A ella le gusta la timba, la siente, su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la pista y se pone a perrear A ella le gusta la timba, la siente, su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la pista y se pone a perrear Ricky Joe, esto es timba y reggaetón, aquí solando como una Así perfecta es esta unión, con talento, con costura A la chica se lo digo, esto es lo que tengo, ve prueba conmigo Mira como viene, tú quieres que te enganche, ahora te lo voy a decir Tú quieres que te enganche, pa' que la quiera consumir Yo que traigo, que candela, la muchacha se enredó Ella quiere timba buena pero compre Segue a la duda, se vende como oro Dígame qué, me va a pagar mi amiguita y bella Mami va a decir el corazón A ella le gusta la timba, la siente, su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la pista y se pone a perrear A ella le gusta la timba, la siente, su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el reggaetón te calienta la pista y se pone a perrear No te me arrependa que yo tengo lo mío A la muchacha que es mala, le gusta lo que es mío Ella quiere que la siente, que la prenda un huevo lento Que la vida es muy real, yo contigo me entretengo Y no comprendo, mi vida qué te está pasando Deja la locura, te la está buscando La, 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 tremendo comentario Tú sabes, yo te agarro bajando Este timba y reggaetón lo que te pone a sudar Lo que mueve tu cintura y no te puede parar Tú sabes que te habla el cerebro musical Y ahora me pregunto de qué me van a hablar Mira cómo especula, que clase situación La niña quiere timba, pero con reggaetón Mira cómo especula, que clase situación La niña quiere timba, pero con reggaetón Y ahora me pregunto de qué me van a hablar ¡Ay, de la vida!